Entonces, después de toda la parte de escalada que llevamos, pongo este tema, que es el final de la clase. Qué buena pinta este. Pues ahora empieza a subir, empieza a subir. La gente que empieza ahí a escucharlo. Se volverán locos, toallas arriba, ¿sabes? Y yo diré, ¡es el final! Pero lo tuyo, ¿no? Lo tuyo, comiendo la bola. ¡Hay que darlo todo! Es el último minuto. Ha llegado hasta aquí. Lo vas a conseguir. La gente va a ir. Subiendo total, se lo va a dar a los locos. Y aquí, último minuto, ya a darlo todo. Aquí. ¡Fabro! Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Y así acaba. Pues tremendo. ¿Te gustó o qué ha sido mucho? Pues nada, pues está en mi clase. Pues nos encanta. Pues aquí estamos, Bciclista, ¿cómo estáis? Pasado. Ultimando los detalles del evento de este fin de semana, del Beste Clean Day. Sí, sí, ya lo creo. Además, menudo reto, ¿eh? Este domingo porque vamos a estar los tres juntos. Es la primera vez que estamos los tres juntos. Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. En un Beste Clean Day, ¿eh? En un Beste Clean Day. Exacto. Y tenemos muchísimas ganas porque es que así empezamos. Así empezamos nosotros. Los Beste Clean Day, o sea, el principio de Beste Clean fue con Nacho César y yo. Nacho está perdido. ¡Nacho! Nacho César, se ha metido en la Paz Cueva, está en la Paz Cueva, está preparando su clase para el evento y ha desaparecido. No sabemos dónde está. No se está llamando, pero tiene móvil la paga. Así que, entonces los eventos empezaron así. Empezamos nosotros tres juntos y hacíamos los eventos siempre los dos tres, pero llegó un momento que empezamos a dar paso a los nuevos y nos separamos. Y en eventos pequeños, en el desafío sí, pero en eventos pequeños es cierto que, pues que no, no estamos nunca juntos. Y tenemos muchísima ilusión porque la verdad es que... Y tenemos ganas, sí. Sí. Y es el único de los siete, son siete, ¿no? Son siete Beste Clean Day. Sí. De los siete Beste Clean Day es el único, el de Valencia, en el que vamos a estar juntos. Y es un evento pequeño, pero creo que los eventos pequeños, no sé si... O sea, por lo menos para mí, me resultan casi más presión que el desafío. El desafío muchas veces dicen mil personas, pero en un evento pequeño... Son sesiones distintas. Sí, cuando estás tan cerca de la gente y cuando tienes la oportunidad de dar clase con gente a la que en la inmensa mayoría conocemos tanto, que son amigos y seguidores que vienen a los eventos desde hace un montón de años, es como que nos presionamos muchísimo. Siempre es un reto para nosotros, la verdad, y al mismo tiempo nos lo comentamos, que estamos súper ilusionados porque es que además es en Valencia que es donde todo empezó, ¿no? Y para nosotros pues se supone un valor añadido, ¿no? Y además con muchísima gente, yo creo que viene de la gente nueva también, de los cursos que estamos haciendo últimamente y la gente vendrá con muchísimas ganas y bueno, pero vamos a pasar en grande, estamos totalmente convencidos. Bueno, os pedimos disculpas porque los backstage los publicamos normalmente contando las novedades, los miércoles, pero esta semana hemos ido de cabeza con este tema del evento que, en serio, no lo podéis imaginar, cómo nos presionamos. Yo estoy ya, por favor, por favor, que pase esto. Y bueno, no podemos publicarlo ayer, entonces os contamos las novedades de esta semana. Novedades que son, pues, bueno, lo primero, os quiero enseñar unas imágenes que hemos grabado este fin de semana para que veáis lo bien que lo pasamos en las formaciones. Os dejo con ellas y ahora os continuamos contando. Venga. Bueno, pues como habéis visto, este fin de semana Nacho estuve en una de las formaciones, grabamos ahí cuatro imágenes que las vamos a utilizar para un vídeo promocional, pero al mismo tiempo queríamos compartirla con vosotros para que veáis el buen ambiente que hay dentro de los cursos de formación. Así que si te lo estás pensando, no te lo pienses. Ven, infórmate con nosotros. Vale, no estás al tiempo. Ven, infórmate con nosotros, que es el mensaje aquí arriba, public reportaje. Public reportaje. Porque es que entre todas las cosas que estamos haciendo esta semana, evidentemente, con el tema del BCD, pues estamos preparando todas las formaciones, ¿no? Porque este fin de semana hay cursos en Valencia, en Castellón, en Alicante, en La Rioja, en Madrid, en fin, que hay un montón, un montón de cursos y otros cursos que están a punto de empezar entre muy poquito. Y bueno, hay mucho revuelo con el tema del desafío. Para que mucha gente está preguntando un montón de cosas del desafío Bestecring, lo entendemos, es normal. Vamos, a diferencia del año pasado, que lanzamos la web en el mismo momento en el que se abrían las inscripciones este año, para facilitaros un poco el saber toda la información del evento, la web va a estar disponible una semana antes de que se abran las inscripciones, ¿de acuerdo? Así que vais a poder ver toda la información antes de apuntaros, ¿vale? Entonces ahí lo tendréis absolutamente todo, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo sepáis, todavía quedan las 3-4 semanas, pues cuando se acerque un poquito más la fecha, lanzaremos la página web con toda la información, para que lo tengáis claro y contestar a todas las dudas que están surgiendo a lo largo de esta semana. Bueno, este fin de semana, como digo, es el evento, vamos a intentar emitirlo en vivo, ¿vale? Vamos a intentar emitirlo en vivo, pero ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, porque no sé si podremos emitir con buena calidad de audio. Esta mañana ha pasado una cosa muy curiosa, y es que nos hemos puesto a emitir en vivo y pensábamos que no nos estaba viendo nadie y nos hemos puesto ahí para hacer pruebas y según parece, se ha enviado automáticamente un email a todos los que estaban, ¿sabes? A todos los que estaban contando. Y entonces ha empezado con esta gente, y la gente estaba ahí saludando, hola, ¿qué vais a hacer? Y nosotros pensando, ¿esta gente cómo se ha enterado? ¿Cómo se ha enterado que íbamos a emitir en vivo? Y es que, bueno, parece que hemos enviado un email sin darnos cuenta. En fin, cosas que pasan. Total, que vamos a intentar emitirlo en vivo para que veáis lo bien que lo pasamos en el Best of Green Day, pero la calidad de audio no sé cómo será, porque no hemos conseguido llegar ahí a que salga bien. Así que la imagen estará segura, ¿vale? Habrá audio captada por el micro de la sala, pero claro, será audio del micro de la sala. Pero bueno, lo importante es que... No va a ser el permiso. Pero que el que quiera, pues que se conecte, ¿sabes? Y podréis ver imágenes en vivo de cómo lo estamos pasando en este evento, que para nosotros tres va a ser tan especial, ¿sabes? Para Nacho también, no sabemos dónde está. Nacho. ¿Qué tal? Ahí... ¿Dónde estás? Bueno, en fin, pues que vamos a seguir, ¿no? Enséñame... Sí, ahora te voy a poner la ría, ¿no? Enséñame ahí un trocito de tu clase. Venga. ¿Esto qué es? Esto es justo cuando la pirámide empieza a acelerarse. O sea, cuando vos te recuerdas, esto es un juego. Es un juego de ritmo. Vale. Entonces hemos empezado yendo despacio y ahora vamos a empezar a acelerar. Y empezamos ahí cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Y entra esta, ¿no? ¿Y entra esta? Ahí se van a venir arriba. Ahí se vienen arriba. Yo ya me lo imagino. Ahí hay, ahí hay, toallas arriba. ¿Tú crees? Yo ya lo veo. Yo ya lo veo. Yo ya lo veo. Y aquí la gente se va a ver loca. Ahora. Ahora sí. Ahí se viene arriba. Se viene arriba... Nacho, lo está tirando agua a la gente. Y aquí en sube. Ahora sí. Y aquí en sube. Y aquí en sube, ya no. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No lo esperáis! ¡No lo esperáis! ¡Gracias!